hay gráficos que hablan por sí solos como es el caso de la plata le tenemos justo rebotando otra vez desde la zona de los 22 dólares este nivel no es otra cosa que la base la parte inferior del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando desde julio de 2020 un movimiento lateral con numerosos puntos de apoyo de tangencia en la base y también en la parte alta del mismo en la zona de los 30 dólares en pequeñas dilataciones por arriba y por abajo pero en números redondos las zonas de control son 22 y 30 de manera que es ahora con hay que intentarlo en la plata y no en otro momento con un stop loss por debajo de la zona de los 21 con 60 dólares que serían justo los mínimos de hace un año donde tenemos ahí una dilatación algo mayor así que sí que lanzarse a la piscina tiene que ser ahora con stop loss por debajo de 21 60 dólares en precios de cierre y un primer objetivo es la zona de resistencia que tiene en el último máximo decreciente que es la zona de los 24 85 el objetivo máximo del potencial rebote siempre y cuando no perfora esa zona de los 22 en números redondos sería la parte alta del lateral la zona de los 30 dólares